Porque parece que el video que el presidente Jair Bolsonaro publicó el miércoles en sus redes sociales y en el que se dirigía a sus seguidores hizo efecto. La policía de carreteras confirmó ayer al final de la tarde que la totalidad de los bloqueos en las principales vías del país ya fueron levantados. Doctor Fernando, recordemos que desde el domingo los camioneros y transportistas que apoyan al presidente Bolsonaro salieron a bloquear las carreteras en protesta por los resultados de los comicios del pasado domingo en los que resultó ganador Lula da Silva a diferencia de menos del 2%. Doctor Fernando, los votos estas manifestaciones provocaron fuertes enfrentamientos con la fuerza pública mientras los seguidores del presidente saliente pedían intervención militar. Según cifras de las autoridades brasileñas desde el domingo se presentaron unas 936 manifestaciones en por lo menos 12 de los 27 estados del país impidiendo el paso en las principales carreteras. En el video publicado el miércoles por la noche Jair Bolsonaro le pedía a sus seguidores, doctor Fernando, manifestarse de manera pacífica y respetar el derecho de las personas a la libre movilización comparando estas acciones como algo que la izquierda haría y no ellos. Doctor Fernando, pero las protestas de los seguidores de Bolsonaro por los resultados siguen en todo el país y es por esto que ayer el presidente del Tribunal Superior Electoral del Brasil, Alexander de Moraes, advirtió que todas las protestas y actos que vayan en contra de la democracia y que tengan como objetivo oponerse a los resultados de las elecciones del domingo serán combatidos con la ley y sus responsables serán castigados. El funcionario dijo que la segunda vuelta ya había acabado democráticamente, que el Tribunal Electoral ya había proclamado un vencedor que tomara posición el primero de enero y que de eso se trataba la democracia y la alternancia del poder. Sin embargo, aunque haya tensión en las calles, el presidente no haya reconocido al 100% la victoria de Lula, doctor Fernando. Los equipos de Bolsonaro y del mandatario de izquierda electo ya iniciaron ayer la transición de gobierno. El vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, quien fue designado por Lula para organizar la transición, anunció que el proceso ya había empezado y viajó ayer a Brasilia acompañado del presidente del Partido de los Trabajadores y también del coordinador del programa de gobierno, Aloysio Mercadente. Geraldo Alckmin también se reunió con el jefe de la presidencia de Bolsonaro, Cirono Gueira, y también estuvo en el Congreso ayer, doctor Fernando, con varios diputados del Partido de los Trabajadores para comenzar a tratar el plan presupuestario del gobierno para el año entrante, esto junto con uno de los senadores encargados, que es Marcelo Castro. Esta agenda del vicepresidente electo, doctor Fernando, marcó oficialmente el inicio del proceso de cambio de mando, que ya fue autorizado por el presidente Bolsonaro después de su alocución el martes. El proceso de empalme concluye en Brasil el próximo primero de enero de dos mil veintitrés con la posición del nuevo presidente, en este caso, Luis Ignacio Lula da Silva. El triunfo de Lula da Silva es un hecho, con fraude sin fraude, es un hecho constitucionalmente producido y aceptado de manera categórica por el presidente actual, el derrotado en las urnas, Jair Bolsonaro. El alto representante de la Unión Africana para el Cuerno de África, el expresidente nigeriano Ole Segun Abasanjo, informó ayer que el gobierno de Etiopía y los rebeldes de la región norte etíope de Tigre en guerra desde el año dos mil veinte ya han acordado el fin de las hostilidades. San Salvador. El Salvador extendió su estrategia de persecución contra las llamadas maras y comenzó a destruir tumbas de sus integrantes, identificadas con distintivos propios de las bandas en los cementerios públicos del país. Las autoridades afirman que este es un intento para borrar todo vestigio de estos grupos criminales y evitar que sigan aterrorizando a la población. El bloque de centroizquierda de la primera ministra socialdemócrata, Mate Frederiksen, ganó en las elecciones danesas gracias al resultado en el territorio autónomo de Groenlandia, que ganaron dos partidos afines. Sin embargo, la premier danesa presentó su dimisión asegurando que no tiene la mayoría parlamentaria y conformará un nuevo gobierno. Quito. Autoridades ecuatorianas trasladaron miles de presos desde la penitenciaría del litoral en Guayaquil, una de las cárceles más violentas de Ecuador, hacia otras prisiones después de una jornada violenta con atentados con explosivos y balaceras contra uniformados e instalaciones policiales que dejaron cinco agentes fallecidos. NOMPEM en Camboya enviará expertos para entrenar a los ucranianos a despejar las minas sembradas por las tropas rusas durante su invasión. Así lo anunció el primer ministro de ese país, Hunsem, en medio de una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Seleksis. Se pronunció el día de ayer la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR. De acuerdo con su último informe correspondiente al tercer trimestre del 2022, el comisionado para esta organización, Miguel Pizarro, calificó a los venezolanos como personas que necesitan protección internacional. En su cuenta de Twitter manifestó lo siguiente, abro comillas. El venezolano no es solo un migrante. El venezolano es aquel que se vio obligado por conflictos de violencia, por persecución, por necesidad, por consecuencias políticas a salir de su país. También consideró que es un grave avance, o es un gran avance para que los derechos de los migrantes y su situación sea entendida y atendida a nivel mundial. La ACNUR en su informe que es un gran avance para que los derechos de los migrantes y su situación sean atendida y entendida. A nivel mundial, ACNUR también explica que esta nueva categoría se refiere a personas que se encuentran fuera de su país o territorio de origen, generalmente porque han sido desplazados por la fuerza a través de las fronteras internacionales que no han sido reportados bajo otras categorías. Solicitantes de asilo, refugiados, personas en situaciones similares a las de los refugiados, pero que probablemente necesiten protección internacional, incluida la protección con el retorno forzoso, así como el acceso a servicios básicos, servicios de forma temporal o a lo largo plazo. El informe contabiliza que hasta el mes de junio del 2022 habían 5.6 millones de venezolanos que requieren protección internacional, siendo la segunda nacionalidad con mayor cantidad de personas en esta condición, después de Siria y seguidos por Ucrania. De acuerdo con las últimas estadísticas, para el mes de octubre, doctor Londoño, se reportan 7.1 millones de venezolanos que han huido de la dictadura y de la situación económica insostenible que hay en Venezuela, donde 9 de cada 10 habitantes viven en la pobreza extrema. El 94% de la población está bajo el umbral de la pobreza, de los cuales el 76.6% viven en situación de miseria. El alto comisionado de la ONU explicó que el cambio de categoría a personas que necesitan protección internacional se hizo retroactivamente en las estadísticas desde el año 2018 y que el término venezolanos desplazados en el exterior, NEWS, no se utilizará más. Recordemos, doctor Londoño, que históricamente los venezolanos no tenían una tradición de emigrar. Al contrario, en el siglo XX Venezuela sirvió durante décadas como lugar de acogida de personas procedentes, sobre todo de otros países de América Latina y del sur de Europa. La profunda crisis que ha vivido Venezuela en los últimos siete años cambió completamente esta dinámica y ese país hoy en día se ha convertido en un emisor masivo de migrantes. Para cerrar, doctor Londoño, se estima que donde más hay presencia de venezolanos son en Colombia con 2.5 millones, en Perú con 1.5 millones, 545 mil en Estados Unidos, 500 mil en Ecuador, 450 mil en Chile y 438 mil en España. Mientras tanto, Colombia siendo el país que más refugiados venezolanos tiene, el presidente Gustavo Petro legitima la narcodictadura dando de la espalda a nuestros hermanos venezolanos. Bueno, esa es la situación. La migración europea a Venezuela fue muy importante en la primera mitad del siglo XX. Fue muy importante. Y luego la migración colombiana fue una migración gigantesca, gigantesca, enorme. Bueno, ahora es Venezuela la que expulsa de su territorio. No se sabe cuánta gente, ¿no? Ya están hablando de 9 millones de venezolanos. 9 millones, están hablando de eso. ¿Cuántos son los venezolanos refugiados en el exterior? ¿Quién sabe cuándo que seете?